Allá estabas tú, con tus merenas, vientos, aquí no le volte y allí estabas tú, allí estabas tú, con tus chupes niquí, destirante, brillante y... ¡Manolindo! ¡Ven pa' acá a comer coño! ¡Deja el ordenador! ¡Ya vay! ¡Que ya vay no! ¡Ya! ¡Que sí! ¿Qué pasa es? ¡Ven pa' acá! Te vas a enterar ¡Manolito! ¿Qué haces? ¡Nada! ¡Ay, mi niña, mi niña! ¡Arró! ¡Arró! ¿Qué quieres? ¡Una cucharadita! ¡Toma! ¡Anda ya! ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa esto? ¡Mañolito! ¡Mañolito! ¿Dónde estás, coño? ¡Mañolito! ¡Mañolito! ¡Me cago en todo en la hostia puta de los cojones! ¡Y la mierda en la calle nobles con ese ruido que no llena cuente! ¡Hay que joderse con todo! ¡Y la mierda en la tele con la TVT que ya no voy a poder ver la novela! ¡La hostia puta de los cojones! ¡Y la escalera que me deja sin respiración todos los días cuando subo! ¡Coño con todo! ¡Es que no hay quien bode yo con esto! ¡Mañolito! 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 ¿Dónde estás, coño? ¡No! ¡Si encima no voy a poder comer con la mierda el manolito de los cojones! ¡Coño con el manolito! ¡No! 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 ¡No!